El nombre es I o O, vacío, ¿cierto? Es complicado, no voy a entrar totalmente en eso, pero, ¿no? Entonces, vemos que hay estas relaciones, ¿no? Entonces, estos son los signos zapotecos, los 20 signos zapotecos aquí. Y estos son distintos a los que vimos glíficamente, porque son de la Mixteca. ¿Sí? Los zapotecos tienen otros signos que los Mixtecos. Y los Nahuas. Diferentes. Bueno, los Nahuas y los Mixtecos tienen igual, pero los zapotecos tienen distinto. Más originario, obviamente. Eso es lo que pasa cuando estudias zapotecos. ¿Sí? Entonces, él tiene todo este listado de 260, es la primera cuenta en zapoteco que tenemos, que transcribe. Porque nosotros solamente tenemos los glifos. Pero los glifos, ¿cómo lo pronuncias? ¿No? Es que, ¿quién sabe? Cuando lo leemos, vemos, ah, ok, ese es un lagarto. Ah, bueno, ok, pero ¿cómo se dice? Bueno, ahora sabemos. Porque Córdoba lo registró. ¿Sí? Es el primer registro que tenemos. ¿Sí? Pero él también habla sobre el uso y las diferentes terminologías que utilizamos en la cuenta. Entonces, él dice, el BIE, el BIE, bueno, él dice PIE, pero los PES son suavizados en la lengua. El siglo 260 dice, para dar nombres, para casamientos, para los abuelos, para la interpretación de sueños y para las enfermedades. Él lo dice. ¿Sí? Para eso utilizaron toda esta cuenta. Todos esos libros que hemos visto hasta ahora son para esto. Pero también habla un poquito más sobre el sistema. Por ejemplo, él dice que, aparte de las tercenas que hemos visto, ¿no? Él dice que hay cuatro, la cuenta de 260, dentro de esto hay cuatro periodos de 65 días. Entonces, cuatro por 65 es 260. ¿Sí? Entonces, aparte de lo que vimos, los periodos de 13, también había entonces conjuntos de cinco periodos, de 13, cinco tercenas, que en conjunto lo llamaban Cossío. Cossío, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el Tlaloc de los Nahuas, el Zawi de los Mistecos. ¿Sí? Entonces, ellos llamaban, ese periodo de 65 días, lo llamaban Cossío. ¿Pero el Cossío ahí ya es el personaje o es el nombre que lleva el personaje? El primer día de la quinta, de la quinta, sí, la quinta tercena. Tercena. ¿No? Entonces, así meten los nombres de los, ¿no? Y él dice que también había gozí, como hemos visto. Esos son periodos, dentro de este gozío hay cinco periodos de 13 días, claro. Es lo que vimos, ¿no? El primer gozío, el gozí, segundo gozí, tercer gozí, lo que vimos hace rato. O sea, el gozí es la palabra para trecena. ¿Sí? Es lo que dice. Y lo que es interesante de esto, que él dice un periodo de 65, ¿sí? Lo llamamos gozío. Pues, el codicio Borgia, el codicio Borgia prehispánico, ¿no? Probablemente la región allí de Cholula, un poquito hacia abajo. Representa un periodo de 25, de 260, un B.E. Y dice, el primero, que se llama un muerto, es este tlado. Un muerto. ¿Sí? Este, aquí todavía se ve, se llama lagarto, un lagarto. Es el primer tlado, el primero 65 días, es este tlado. El segundo es este, el tercer es este, el cuarto es este. O sea, y lo pone tlado, que es gozío en Zapoteco. Entonces, vemos que en el codicio Borgia, en tiempos prehispánicos, tenía exactamente la misma división que indica Córdoba. ¿Sí? Hay una continuidad directa en tiempo y en espacio, ¿no? Porque este no es de Zapoteco. ¿No? Y ellos también llamaron en los mismos nombres. Un mono. Aquí es un mono. ¿Ves? Y el siguiente es un Zapilote. Zapilote aquí. ¿Sí? O sea, es la misma tradición. Porque probablemente es una tradición mesoamericana. Entonces, el periodo de 65 días, o sea, 5 trecenas, está asociado, durante este periodo, reina cierto tipo de dios de la lluvia, o dios del trueno. Y vemos que hay diferencias. Este es muy seco, por ejemplo, porque hay animales atacando el maíz. Quiero decir que es un periodo de sequía. ¿De sequía? De sequía, perdón. ¿No? Aquí vemos mucho agua. Ese es maíz y aquí vemos mucho agua. O sea, peligro de tener demasiado agua. Pero recuerda, estos no son calendarios. Entonces, se trata de asociaciones aquí. Entonces, durante un periodo de 65 días, había la asociación de sequía. Que no quiere decir que había sequía. Porque puede ser que este cae en pleno agosto. Entonces, bueno, había lluvia, normalmente. ¿No? Entonces, ¿entienden? Son asociaciones. ¿Sí? Entonces, vemos que es idéntico. De Córdoba a tiempos prehispánicos. Y probablemente, mucho más antiguo. ¿Y podría leer cualquier zapoteco lo que sucedía? Sí. Porque yo soy seguro que esto, que no viene de aquí, si un zapoteco viera esto, entendía perfectamente bien lo que estaba pasando. Y ese es posiblemente el problema. ¿En esa época? En esta época, sí. Hoy en día es complicado. ¿No? Sí. Porque hay una gran discusión, por ejemplo, del Códice Borgia, de dónde viene. Y geográficamente y celísticamente, está muy relacionado a lo que vemos en Chulula. ¿No? Ahí en Tizatlán, por ejemplo, hay una representación de un dios y es idéntico en estilo lo que estamos viendo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que el pintor probablemente viene de la misma escuela. No digo escuela edificio, pero escuela tradición. ¿No? Probablemente. Pero, ¿esto quiere decir que este documento es de allá? No, necesariamente. Porque hay algunas cosas aquí pasando que son muy estrancas. Por ejemplo, en este documento, no en esta página, en otra página, tenemos el año, ¿No? ¿Recuerdan el año de 360, el Iza? Iza. En documentos mixtecos, lo representan como un tipo de AO. ¿No? Es un pico con un círculo. ¿No? Esos son los años mixtecos. Ahí lo representan iconográficamente. Este tiene un AO. Ah, bueno, aquí, ¿se ve? Aquí vemos un AO. Mira, ¿ve? Aquí. Caña, aquí. Pedernado, AO. AO. Es un año. Es mixteco. Iconográficamente. Esto jamás hubieran representado en Chulula. Un AO. Porque allí representa como un cuadrito azul. Que es náhuatl por shiwi. Entonces, nunca hubiera representado esto. Esto no tiene sentido en náhuatl. Por tanto, no puede ser en Chulula. Así de fácil. ¿No? Yo creo que viene, por eso digo, más hacia el sur. Hacia los Popoloka, Chochona. De esta zona. Porque los Chochona sí lo utilizan. Y los Popoloka también. Entonces, yo creo que viene de esta zona. Más bien hacia el sur. No creo que viene de aquí. Es posible. Porque alguien... Pero hay muchos dioses aquí que son medio náhuatl. O sea, no son muy... Sí, hay ciertos dioses que aquí no utilizan mucho. Pero sí más en la región náhuatl. Pero hay también un dios que solamente ocurre en documentos mixtecos. Es un dios que tiene algún tipo de madera en su boca. Y está en este documento. ¿Ese signo no lo hubiera entendido a un náhuatl? ¿No? ¿No podían leer completamente un pódice uno al otro? Bueno, probablemente sabían... Esos náhuatl utilizan este bloquito. Y probablemente los mixtecos sabían... O los náhuatl probablemente sabían que los mixtecos utilizaron esto. ¿No? Y al revés. Al revés. O sea, los especialistas sabían esto. Por ejemplo, en la famosa... ¿Cómo se llama? De oro. De pectoral. Donde tenemos la mezcla de zapoteco con mixteco. Quiero decir que esta gente sabían diferentes sistemas. Entonces probablemente un especialista sabía. Un especialista náhuatl probablemente sabía que este es un año mixteco. ¿No? Probablemente sabía. Un bilingüe. Sí, un bilingüe. ¿No? Pero en tu documento. O sea, un señor en Cholula... ¿No? No va a representar un bifo mixteco en su condición. O sea, es loco. Ponos allí náhuatl. Yo soy un náhuatl. Un náhuatl. Por eso ponen náhuatl. Por eso eso no viene de Cholula. O sea, que el pintor viene de allí. Seguro. Pero pintores... Pues anda y... ¿No? Sí, o sea, es muy fácil. Como los pintores en los 16 y 17. O sea, ¿cuántos pintores aquí en las iglesias vinieron de España y lo pagaron y pintaron aquí los... ¿No? O sea, es normal. Eso no es problema. Entonces, ¿con esto quiere decir que esta iglesia es de un español? No, es un pueblo de aquí que pagaba a un pintor español para pintar su cosa. Al menos, ¿ok? ¿No? Algo sí está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, es el problema con los códices que... Que se mueven, ¿no? Entonces, bueno. Ok. Entonces, el primer registro que tenemos en la colonia, en Zapoteca, es entonces Córdoba. ¿Sí? Que escribe todo. No pinta. ¿No? Solamente escribe. Es lo mismo. El siguiente dato histórico que tenemos es de Gonzalo de Balsalobre. Él fue otro religioso que hizo una investigación de idolatría. ¿No? Trabajaba ahí por Sola de Vega. En esta zona. O sea, en el sur. ¿No? Y él hace una investigación de muchos, lo que él dice, maestros. Ahí. Especialistas de esos documentos. ¿Sí? En el libro que voy a publicar, ahí hay una transcripción de todos los documentos de Balsalobre, su investigación. ¿Sí? Casi 500 páginas. Entonces, uno de estos, él dice, Se llaman letrados y maestros, y han enseñado continuamente los mismos errores que tenían su gentilidad. En tiempos prehispánico. Gentilidad quiere decir, ¿no? Para lo cual han tenido libros y cuadernos manuscritos, de que se aprovechan para esta doctrina. Y en ellos, el curso y enseñanza de trece dioses. Trece dioses. Hemos visto, ¿no? Los trece dioses. La serie de trece. Con nombres de hombres y mujeres. ¿Sí? Algunos nombres son mujeres. A quienes atribuyen varios efectos. Son los valores que tienen, y la influencia que tienen sobre esta posición. Así como para el origen de su año, que se compone de 260 días. Pues, no es un año, sabemos, ¿no? Pero es un siglo de 260. No hay problema. Y eso se reparte en trece meses. Eso es raro. Porque debe ser veinte meses de trece. Porque eso se divide en trecenas, ¿recuerda? Entonces, es muy extraño que él dice esto. Puede ser que no lo entienda o lo recerque. Y cada mes atribuye a uno de los dichos dioses. Perfecto. Que lo gobierna según el comportamiento de dicho año. ¿Sí? Lo que yo estaba diciendo, ahí explicando. Bueno, yo no lo inventé. Yo lo tengo de este tipo de cosas. ¿Sí? Ellos lo dijeron. El cual también se divide en cuatro tiempos o rayos. Y cada uno de estos consta de 65 días. Es lo que acabo de ver en el Córdoba, en el Borgia y lo que dice Córdoba. Córdoba dijo, había Gozio, ¿recuerda? Gozio es el dios del trueno. O el del rayo. Y el dios de la lluvia. Entonces, cuando él dice, esos periodos de 65 se llaman rayos. Rayos, pues sí, se llamaba Gozio. ¿No? En 1656, en Sol de Vega. Cuando Córdoba trabajaba en Tlacochabaya. ¿Sí? Y el Código Borgia viene de ahí los Chochona Poploca. Y todos utilizan para este periodo la palabra Gozio. Bueno, no Gozio. En diferentes. En diferentes variantes. ¿Sí? Todos. Igual. O sea, tenemos una continuidad muy fuerte. ¿No? Y además, es uno de los nombres de los trece dioses. Fantástico. Aquí son. Y esa es su traducción. Bueno, su traducción, su significado, ¿qué onda? Pues ese es el dios trece, el dios de los cazadores, dios de la riqueza, dios del maíz y toda la comida. Así. Fantástico. ¿Sí? Y si comparamos estos, aquí por ejemplo vemos, en, porque es en sola, ¿no? Es un zapoteco un poquito diferente a otro. Y él dice, por ejemplo, Gozio, dios de los rayos. Es obviamente Gozio. ¿Es el dios? Sí. Bueno, esos son los mismos trece dioses que hay aquí. Idénticos. En el mismo orden, además. Este es un documento de Xochimilco. ¿Sí? Son los mismos dioses. Entonces, o sea, es una tradición mesoamericana. Pero, ¿cómo olvidas? Entonces, cuando preguntas, ¿se puede usar? Sí. O sea, yo estoy seguro. Aparte, tal vez un dios, no sé precisamente qué es ese dios, o sea, un especies de aquí del valle, por ejemplo, no puede imaginar, no sé qué es ese dios, pero nosotros, para nosotros es esta. O sea, ¿pudió yo utilizarlo? Seguro. Seguro. Es una tradición mesoamericana. No, en esa época, ¿cómo es que tenían esa relación toda mesoamericana? O sea, ¿en qué se basaban? ¿Por qué sabían que existían? Bueno, en Nahual existe, ¿cómo es el dios de la lluvia? Y en Oaxaca existe el dios de la lluvia, bueno, en Mixteca y Oaxaca. ¿Tenían contactos? ¿Habían contactos? Por eso es Mesoamérica. Mesoamérica es una área cultural, ¿no? Entonces, esto quiere decir que comparten ciertas cosas culturales entre los pueblos que existían y vivían aquí. Y esto va desde el norte, y allí depende un poquito de dónde pones la línea, ¿no? Bueno, hasta Nigragua, ¿sí? Y comparten ciertas cosas. Uno de ellos es este, precisamente. El sistema mántico, ¿sí? Otro es el juego de pelota y cosas así, ¿no? El maíz, ¿no? Sí, pero ese es igual. Bueno, no totalmente igual, pero hay, ¿no? Ok, entonces, siglo XVII, todavía en Sol de Vega, seguía utilizándolo, sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, quito escondito, porque... Siguiente paso, 1705. Este es después de problemas con los... ¿Los famosos mártires? Los mártires, los mártires del cajón, ¿sí? Después viene el obispo Fray Ángel Maldonado, y él empieza una gran investigación en la Sierra Norte, porque se da cuenta que allí está lleno de esos rituales y prácticas y no sé qué. Él tenía también otro objetivo, ¿eh? Pero es más político y no quiero entrar en esto. Pero esta fue su excusa, por lo menos. Entonces, él hace una gran investigación de idolatría, como lo llaman, ¿sí? Entre esas fechas. Y durante, bueno, dura más, pero... Saca confesiones de todo el pueblo entero, 74 pueblos. Tenemos confesiones de 74 pueblos. Y en estas confesiones, los pueblos dicen, sí, nosotros desde la gentilidad seguimos nuestras prácticas, y estos son nuestros maestros. Y dan las listas de señores que todavía siguen con esto. ¿Sí? Tenemos 44 testimonios de estos maestros de idolatría. O sea, especialistas que están explicando, sí, estamos haciendo esto, y con tal Dios, y nos vamos en estos rituales, en este lugar, y así, explicando qué estaban haciendo. 23 expediciones de absolución, fantástico. O sea, el pueblo después pide absolución y lo recibe. O sea, van ahí al pueblo y absuelven todo el pueblo. ¿Qué más? Sí, sí, absuelven. Y hay un caso, no me acuerdo si me acuerdo que el pueblo es, que primero hace su confesión, después recibe la absolución. Entonces el pueblo dice, bueno, una vez nomás, cuando usted salió, después de absolvernos, para que todo haya ido muy bien, entonces fuimos a dar la gracia. Hicieron un ritual para dar la gracia. Esta fue la única vez que otra vez cayeron. Es lo que dicen. Y en este momento, como parte de esta investigación, entregan 105 libritos mánticos. O sea, como códices, como vimos ahora, pero escritos, alfabéticamente. O sea, no tenemos códices pintados, pero tenemos códices escritos. 105. No todos completos, pero son 105. Y se ven así. ¿Sí? Este es uno de ellos. Bueno, es parte de uno de ellos. Y vemos dividido en tres cenas. Por supuesto. ¿No? Porque eso lo que hacen en tres cenas. Y vemos, el primero es YAK. ¿Recuerda? Que vimos en el del valle, que es YAK. ¿No? Este Q en la sierra norte se ha suavizado a Y. YAK. Entonces, en vez de QIA es YAK. Y, curiosamente, en la sierra tiene un G al final. YAK. ¿Cómo dirías tú esto? YAK. 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 ¿Ves? Sí. Hay un tipo de G ahí. ¿No? Entonces, es el G. Es típico de la sierra. O sea, no hay este en otro lugar. Entonces, el QIA se convierte en YAK. ¿Sí? En la sierra norte. ¿Sí? Entonces, ese es uno. ¿Es el prefijo ¿Recuerda? El prefijo ordinal. ¿No? Bueno, aquí es este. En el valle, esto es BEL. El segundo. BEL. Aquí es YEL. Entonces, cambia porque son diferentes lenguas. Entonces, son los mismos prefijos. ¿Sí? Los mismos. Y vemos, aquí hay otro. Hay diferentes, si lo vio aquí, hay diferentes divisiones. ¿Veis? Después del sexto hay una línea. Y aquí también. Después del sexto. Pero aquí, después del tinto. O sea, también están dividiendo las tres cenas en diferentes periodos. ¿Qué tiene, obviamente, significado? ¿Qué tiene?